Perfecto. ¿Cuál sería la correcta entonces? Esa, porque se llama de diferentes formas, ¿no? También está como el solsticio de invierno. ¿Con cuál debemos quedarnos? Sí, esta fecha no es una fecha convencional como tenemos el calendario gregoriano. Un papa, Gregorio, ha hecho las modificaciones. Y nosotros tenemos ese calendario que tenemos habitualmente. Nuestro calendario es cósmico, ¿no? Se refiere a las estrellas. Resulta que el sol está más alejado en esta fecha, ¿no? Y para nosotros se cumple un ciclo, ¿ya? Y el sol vuelve a nacer, ¿no? Por eso es Huilkakuti, o sea, la vuelta del sol. También se dice Marataja. ¿Por qué? Porque en este... Aja quiere decir separación, o sea, separación del año también, ¿no? Entonces, tiene varias denominaciones, ¿no? Dependiendo de la cultura, dependiendo del sector, de la nación originaria. Entonces, se trata de que esta fecha es una fecha en la que todos los pueblos ancestrales, ¿no? Celebran como una vuelta del sol, ¿no? Entonces, es una fecha en que de esa forma se va contando los años. Vivimos 5.532 años del quinto sol, ¿no? Hay otros investigadores, como el hermano ya fallecido, Germán Choquehuanca, que dice que son 160.000 años, 160.532 años que se estaría celebrando el día de mañana. Entonces, ¿y a qué se debe? A la datación de los vestigios que ha quedado, ¿no? Ha quedado cerámicas, algunas en piedra, y eso ha llevado para analizar qué edad tiene, y resulta que tiene más de 160.000 años, esas actividades de nuestros abuelos en estas partes del continente suramericano. Interesantes datos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la forma correcta de recibir? Siempre dicen, no hablamos de los primeros rayos del sol, por ejemplo. ¿Cuál es la forma correcta? Hay gente que agarra, por ejemplo, las manos y tiene que estar de frente, así. Muchos decían, se hablaba también de que se debe recibir con los pies descalzos para que la energía, de repente, de las manos pase por todo el cuerpo hasta la madre, hasta la pachamama, en este caso. Mire, para los sabios amautas, todo tiene energía, absolutamente todo es energía. Y esas energías lo pueden mandar, lo pueden manejar las personas que tienen chimpo. Chimpo quiere decir señal. Si usted va a decir de pie, son gemelos, tiene seis dedos, ¿no? Tiene cuatro o seis tetillas, ¿no? Tiene alguna seña o le ha caído el rayo, pero usted tiene las posibilidades de manejar los ajays, las energías. Los europeos, los la, 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 el occidente lo llama eso, energía cuántica. Entonces, mañana vamos a recibir las energías cuánticas del padre sol, del auqui huídica, del padre sol. Entonces, esto tiene varias significaciones. Por ejemplo, si usted quiere renovar las energías que a cada uno de nosotros tienen, lo primero que tenemos que hacer es descargar las energías acumuladas, ¿no? Ya, por ejemplo, nosotros tenemos pujos. ¿Qué es el pujo? El pujo, cuando un bebé nace, toquenle a esta partecita de su cabecita, es bien blandito, ¿no? El hueso no está solidificado. A eso a nosotros también llamamos pujo. Y hay que cuidar con algodoncito, bien bendito. Cuando ya crecemos, nosotros tenemos diferentes pujos, ¿no? Uno de los pujos está en la palma de las manos. Aquí la palma, ¿no? Entonces, el otro pujo es en la planta de los pies. Y otro pujo es en el ombligo, ¿ya? Y el otro pujo es en la parte sexual, ¿no? Entonces, esos seis puntos de pujo tienen diferentes connotaciones. Entonces, para recibir mañana los rayos del sol, recargar tus energías cuánticas, tienes que primero descargar las energías, y es a través de los pies, poniendo los pies sobre la tierra. No una hora, ¿no? Porque te vas a enfermar, unos cinco minutos por demás. La idea es de que salga esa energía, y después de eso te pones tu zapatito y empieces a recibir el sol con la palma de las manos. Ahora, ¿qué tienes que tener siempre coca en la boca? Para hallarte, para encomendar, para dialogar con los achachilas, con los apus, con las huacas sagradas, dice, no me vas a hablar con la boca vacía. Entonces, hay que tener por lo menos cuatro hojitas en la boca, y luego dialogas. Es energía con energía que se va a dialogar. Entonces, mañana van a tener coquita en la boquita, han descargado las energías, a saber, con los pies descalzos, y si no tienes dónde, porque a veces en las ciudades no hay, ¿no? Entonces, busca un árbol, y al árbol te vas a abrazar, y las palmas le vas a poner, para que se descarguen las energías en ese árbol, porque el árbol está conectado a la tierra. Bien, después de eso, el rato de recibir el sol, lo recibes aquí, y te concentras. ¿Qué quieres hacer este año? ¿Quieres comprarte tu auto, tu casa, quieres pagar la deuda, quieres tener pareja, ¿no? ¿Quieres terminar tus estudios, quieres trabajo? Todo lo que tú deseas, tienes que concentrarte y dialogar con el sol, ¿no? Para que esa clase de energías te predisponga al cuerpo. Es energías cuánticas. Predispone al cuerpo para lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, una vez que ya ha terminado tu encomendación, tu diálogo, y mejor si lo haces en voz alta, lo que quieres, ¿no? Después que has terminado, ¿no? Terminaste después, hay que mojarse la nuca con agua, ¿no? Y esa agua tiene que estar serenada. Un vasito de agua, poneslo noche antes, tiene que serenarse con las energías, y te mojas aquí en la nuquita, ¿no? Te mojas y eso activa la glándula pineal, ¿no? Te hace más sabio, te hace más profundo, más analizador, ¿no? Bueno, esa es la forma de recibir los rayos, ¿no? Las energías cuánticas de nuestro Padre Sol. Entonces, a todos los hermanos, y ahora no es necesario, mejor si va a una huaca, a una hermana sagrada. La huaca son lugares energéticos. Cuando cae el rayo, ese lugar se vuelve huaca. Ahora, hay todo tipo de huaca. Para todo hay huaca, para enfermedades, para casarse, para trabajo, para todo hay huaca. Entonces, eliges una huaca y ahí haces pasar tu mesita. Todavía mucho mejor. Pero hay gente enferma, o que tal vez no puede salir de su casa por situaciones que quieres. No es importante, no es necesario. Desde tu ventana, desde tu terraza, desde el patio, puedes hacer este sencillo acto, ¿no?, para recibir el Padre Sol. Esas son las recomendaciones principales, ¿no? Ahora, si tú tienes una mesita, alcanzalo. Si tienes un pariente dentro de la familia, que ha nacido de pie, que tiene seis dedos, labio leporino, tiene dos coronitas, o le ha caído el rayo, esa persona es el que tiene que alcanzar esa mesita. A ese le va a entender, le va a recibir los apos. Entonces, esas son las prácticas que podemos recomendar a toda la población, ¿no?, que quiera renovar sus energías y emprender este año con mucha más fuerza para que se cumplan sus deseos. Perfecto. Es decir, para aclarar un poquito, entonces, no podemos recibir en las palmitas de las manos las energías o los primeros rayos del sol sin haber antes descargado tal vez malas energías. Se refería a eso con la planta de los pies, ¿no?, tocando la tierra, como decía hace un momento. Lo recomendable es que descarguemos nuestras energías negativas y carguemos las positivas. Ahora, si no hay posibilidad, vas a recargar igual tus energías, pero va a estar un poquito mezclado con la anterior energía o la que has acumulado en la negativa con la nueva, ¿no? Entonces va a ser a medias, ¿no?, lo que se va a cumplir, lo que estás pidiendo. Para que mejor descargar la energía, sacarse los pies por un minuto, por lo que sea necesario, ¿no?, y hasta que sea tolerable y después se podre, porque imagínense, a las 7 de la mañana hace mucho frío, entonces volverse en el antiplano, entonces no se puede usar más tiempo descaso. La idea es que la energía salga por los pies y después empezamos a subir los rayos del sol. Ese es lo recomendable. Recomendable que pase con agua a la cabeza también es recomendable. Ahora, si no lo puedes hacer, igual va a funcionar. No será al 100%, pero igual va a funcionar. ¿Hace mucho aquí la fe? ¿Implica mucho la fe? ¿O es solamente un ritual que tiene que cumplirse? Bien. Todo es creer. Si no crees, no se va a cumplir. Yo puedo ir todos los domingos a la iglesia, a cesar, pero si no creo, no me va a afectar absolutamente nada. Necesitamos creer, confiar, necesitamos tener fe para que esto funcione. Ahora, mucha gente va a hacer la prueba. Haga la prueba, pero con creyendo, teniendo cierta fe. A ver, este año voy a hacer esto, ¿cómo me va? Y va a ver los resultados y al año ya va a volver a hacer y va a recomendar a otros amigos, hermanos, para que hagan lo mismo. Porque estamos viviendo una etapa en que tenemos que equilibrar las energías. Nuestra sociedad está enferma, está con katja, y por eso es que tenemos feminicidios, asesinatos, y un sinfín de cosas porque en nuestra sociedad también nosotros estamos desequilibrados. Lo que buscamos ahora es equilibrar, vivir con armonía con la naturaleza, no considerar a la naturaleza como objeto, sino como parte de nosotros. Nosotros somos parte de la naturaleza, de la Pachamama, y sin nosotros, nosotros sin la Pachamama no vamos a existir. Están habiendo catástrofes, están habiendo terremotos, están habiendo maremotos, vientos fuertes, todo eso. Esa es la consecuencia de que hemos desequilibrado las energías. Necesitamos volver a equilibrar las energías, volver a vivir bien, para que el planeta Tierra también sea benigno con nosotros. Para aclarar, el Katja, el Katja, Katja dijo, el Katja, ¿es la sociedad enferma? Sí, Katja decimos, nosotros tenemos Ajayu, como todo, los animales, las plantas, las piedras, los árboles, los min, todo, tiene Ajayu. Por eso es cuando no le entienden al vicepresidente David Choquehuanca, cuando dicen, las piedras tienen sexo, y la gente le dice, ¿cómo va a tener sexo? Sí, señor, todo es par para nuestra cultura, todo es par. Las plantas son macho y hembra, los cerros son machos y hembra, los ríos, las aguas también son machos y hembra, las piedras también. Entonces, como todo tiene energía, nosotros también tenemos energía. Nosotros tenemos cuatro tipos de energías, cuatro Ajayus, y cuando nos asustamos, nos ocurre un accidente, lo que se baja de nosotros es un Ajayu. A eso llamamos Katja. Katja es una enfermedad de la energía, te falta energía, estás desequilibrado tus energías y por eso es que te infiernes. Y eso no te va a curar el médico, te va a curar un rito para llamar las energías, llamas las energías, llamas los Ajayus, equilibras y vas a recuperarte de tu malestar tanto físico como psicológico. Entonces, a eso llamamos Katja. Al decir, nuestra sociedad está con Katja, nuestra sociedad está desequilibrado en su Ajayu, en su energía. ¿no? Entonces, por eso es que estamos en Aferus, necesitamos volver al equilibrio para volvernos a sanar y ser una sociedad que permita vivir bien y vivir en armonía con la naturaleza. ¿Será posible que a través de estos rituales de recibir nuevas energías se pueda mejorar, por ejemplo, este tipo de situaciones a la que usted hacía alusión con el tema de feminicidios, los infanticidios, asesinatos, esta pelea política que se está viviendo en nuestro país y demás problemáticas? Efectivamente. Si logramos vivir en armonía con la naturaleza, que nuestros Ajayu se estén equilibrados, vamos a querer el bienestar de nuestro prójimo, vamos a amar la paz, ¿no? Entonces, esa es una forma de curarnos. Los feminicidios, ¿qué está pasando? ¿cuál es la consecuencia? ¿por qué hay eso? Porque en nuestra mente empiezan a perturbarse, nuestro Ajayu se empieza a perturbar y desequilibrar nuestro cuerpo. Muchas enfermedades, las personas que tienen enfermedades hagan la prueba de mañana, van a ver que van a mejorar, ¿no? Se puede mejorar, ¿por qué? Nosotros curamos tanto el espíritu como el cuerpo, el alma y la carne. Entonces, parte de nuestra curación es renovar energías, manejar energías y son energías cuánticas. Usted vaya al Google y busque energías cuánticas. ¿Cómo hay científicos que recién están investigando cómo las energías cuánticas pueden beneficiar en su salud, en su vida? Nuestros abuelos ya sabían, ya manejaban milenariamente estas técnicas, ¿no? Entonces, ahora estamos recuperando para interpretar y para sanar a la sociedad. Entonces, nosotros queremos que usted haga la prueba. Mañana haga su rito en su casa sin problema y va a ver cómo va a cambiar inclusive su actitud. Su cutis va a mejorar, su mirada va a mejorar. Entonces, son cuestiones de la psicología internas que tenemos y eso a veces se manifiesta hacia el exterior con carácteres odiosos o con enfermedades. Bien, como decía entonces usted, siempre con fe y esta energía positiva de poder mejorar y cambiar ciertas problemáticas, ¿cómo se celebra, cómo se recibe igual, de la misma manera en el alto, el año nuevo, Andino? El alto, nuestra gente tiene más fe en nuestras costumbres ancestrales. Una gran mayoría va a las huacas. En todo lado hay huacas. No es que en el alto o en Tijuanaco no más. En todo lado hay huacas. Hay que preguntar a los abuelos dónde son las huacas. Ahí puedes decidir por qué ahí. Porque ahí es un lugar energético. Entonces, ahí puedes hacer tus besitas, recibir las rayos del sol y cumplir el rito respectivo. Y si no puedes ir a una huaca por diferentes motivos, trabajo, salud, alguna situación, en tu casa lo puedes hacer. Desde tu ventana, desde tu balcón, no puedes recibir el sol con una primera recomendación. Siempre hay que tener coquita en la boca. Entonces, vaya, compre una bolsita, cinco pesos por la bolsita, compre, mastique coquita con toda la familia y recibe el sol con las manos. Si puede, descarga las energías a través de la planta de los pies y si no, abras un árbol, igual las energías van a cambiarse. Y después, se moja con agüita, la nuquita, y con eso has renovado las energías. Y su petición que he hecho se va a cumplir, porque el cuerpo se predispone a cumplir. La energía cuántica tiene esa capacidad de reprogramar tu cerebro, tu cuerpo para lo que tú quieres hacer. De eso se trata el día de mañana. Ya para ir cerrando, ¿cuál es la hora recomendable para estar presentes justamente en esta celebración para recibir los primeros rayos? Muchos se van incluso en la noche, a partir de medianoche a acampar y demás. Creo que esto parte de la juventud un poco y otros tal vez desde las cinco de la mañana, seis de la mañana. ¿Desde qué hora tiene que ir? Muy bien, se recomienda ir puros. Algunos lugares se dice que hay que abstenerse del sexo durante 30 días en algunas culturas. No hay que comer ají. Entonces, eso hay que ir velando. Hay que ir en ayunas. Por eso es al primer rayo del sol que salve, puedes estar entre edificios y la primera rayo del sol que te llegue ese es el que tiene valor. Entonces, tienes que tratar de mantenerte puro. Por lo menos esta noche abstenerse de tener relaciones sexuales, de comer ají, esperar al sol en ayunas. Recomendar. para que estés puro, para que tu corazón, tu cuerpo esté predispuesto a recibir las energías. Ahora, mucha gente está tergiversando estas prácticas. Se va una noche antes, empiezan a enviagarse. Ahora, en nuestras culturas, enviagarse no es malo. porque te permite concentrarte y recibir mejor esas energías. Nuestros abuelos hacían fiestas donde había mucha, 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 mucha chicha. Porque esa es la única vez que tiene que tomar o servirse alcohol. Después, otros datos, no puedes decir es cumpleaños, tomaremos chicha. No, señor. En las fiestas sagradas eran los únicos momentos que estaban permitidos tomar alcohol. ¿Por qué? Porque te ayuda a concentrarte a recibir las energías. Después, no puedes tomar alcohol. Entonces, esa es una de las cosas que también hay que tomar en cuenta, que no lo hagan por diversión, al contrario, tienen que ir con fe a concentrarse, a meditar, a meditar, a concentrarse para decir el sol. Pueden tomar, sí, pero tampoco exageradamente, hasta tironearse, no. La idea es concentrarse. Ahora, clarito, te va a entrar la energía y te puede castigar también. Si no haces coger, si no lo haces con el respectivo respeto, también te puede castigar. Así como te da, también te puede castigar. ¿Cómo uno siente que ya le ha llegado la energía? ¿Cómo uno puede darse cuenta? Hay personas que son más perceptibles que otras. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sientes? A veces sientes cosquillados en los pies, que te sube poco a poco, poco a poco, ¿no? y te inunda todo el cuerpo. A veces tienes ganas de llorar, a veces tienes ganas de reír, sientes una brisa, una brisa sientes, entonces, es que sí que el ajayo ha llegado ahora, ¿no? Entonces, hay diferentes manifestaciones. Si ves, estás en el campo y ves pájaros volando por el cielo, es que sí que te está recibiendo, te está hablando el ajayo. Entonces, hay diferentes manifestaciones, ¿no? A ver, puede aparecerte una mosquita que molesta ahí, ese es el ajayo que está llegando, ¿no? O una mariposa. Entonces, hay diferentes cosas y una persona siente, muy claro siente, ya sea en el corazón, en la mente, en su pensamiento, que el dato está instando en trance para comunicarse con las energías cuerdas. Otras personas no van a sentir absolutamente nada, ¿no? No pasa nada otro día, ¿has sentido la energía? Te pregunto. Y el otro día dice, ¿no? ¿Cuál energía? Hay gente que está más predispuesta a recibir las energías, a percibir las energías y otras no, pero eso no tiene que ir desanimando. Con la práctica vamos a ir, ¿no? Desarrollando esas aptitudes para percibir energía. Hay personas que saben quién va a morir con sólo verlos. Hay otras personas que ven personas que han fallecido. Hay personas que adivinan con sólo mirarte qué clase de persona eres. Son virtudes que la ciencia no explica, pero nosotros sí decimos que son los ajayos los que nos permiten hacer ese tipo de prácticas.